Está el punto para mover y hacer flexión de cadera, ¿vale? Ya que estáis así, ¿tu nombre era? ¿Apellido? Antonio Ortega, pues hasta donde está ella en medio. Yo quiero que los rojos se ordenen aquí alfabéticamente y allí los verdes. ¡Eh! Desde arriba, desde arriba. Empezamos aquí. Aquí, rojo, desde aquí hasta aquí, de la A a la Z. Aquí, de la A a la Z. Venga, vamos. ¡Eh! ¡Apellido! ¡Eh! ¡Hanado un momento! Si cae alguien y toca el suelo, penalizamos y decimos, por ejemplo, tocar el fondo. Si alguien toca, te cualquiera. ¡A ver, duro, duro! Muy bien, los rojos para acá, los verdes de la llave. No, si hay llave, no. ¡Ahí va, chico! No, si hay llave, no. De las piernas. ¡Uh! ¡Ahí va, chico! Vamos a ver. ¡Vamos a ver, chico! Gracias. 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 Vamos, vamos a hablarlo. Es que luego, es que luego, un poquillo de hipocampilla. Un poquillo de hipocampilla. Cuando te va a ir, todo para allá, golpea y ordena. Ahora si se abre el partido, no se puede. Ahí, al lado de la fría. No se piden de ponerse manos, no piden. Entonces, tenemos, vosotros el verde, o sea, tenemos un punto para los rojos. Tenemos otro punto para los verdes. ¿Y a ver? Márquez. ¿Cómo? Márquez. ¿Sánchez? ¿Languardo? ¿Qué? ¿Morino? ¿Mantino? ¿Y a Lourdes? ¿Por todo? ¿Qué? Ahí está basado. ¿Es el negro? Claro. Vamos a ver. Tenemos, tenemos, son puntos para los... Los rojos. Los rojos para los rojos y para los verdes. Entonces, sacaremos a los tapones. Dos puntos para los verdes. Y... Aprovechad eso. Vamos. Vamos. Todos subimos arriba y volvemos rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Uno. Dos rojos y un verde. No, dos verdes y un rojo. Rápido, rápido. Una, dos y tres. Todos arriba. Una, dos y tres. Todas arriba. Una, dos y tres. Todos arriba. Una, dos y tres. Todos arriba. todo arriba, todo arriba, todo arriba, todo arriba. Bien, vamos a ver. Empezamos por los verdes. No, no, rojo. Ayala. Castillo. García. García. Gómez. Fernando. Herrera. Espérate. García, Gómez. Fernández. Fernández. En tu segundo apellido. Almanza. ¡Cuidao! Igual que mal, aguante peor. Vosotros erais los rojos un punto más a otro. No, 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 no. Se hace grande. No, no, no. Es que, no, no. No, 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 no. Si, no, no, no. Es que... ¿Qué? Ganse, algo. Pero algo ha hecho. No estoy ganado. Blanco. ¡Ya está mal! ¡Ya está mal! ¡Eso es perón! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Bailamos, amigo! ¡Ya está mal! En cuanto a la situación, lo que podíamos hacer es, en función de cuánto sea el fallo, pues poner más, ¿no? Claro. Sería... Me fijé. Todos de puntos. Porque, ¿vale? Es así, ¿no? Y ha sido... Pues, bueno. Podría aprovechar y... tocamos aquella pared. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, venga! ¡Rápido, rápido! Venga, rápido. ¡Venga, rápido! ¡F! 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 ¡H! Ya tensa. ¡Vamos a ver! ¡Ahora empezamos por el centro. Spinetti Sam Sánchez Rivas Montes Martínez Guerrero Gómez García García Fernández Castillo Burro Ayala Guíctor ¡Bien! Está bien, está bien Vale, venga, me ha gustado A la décima Ha costado trabajo, ¿eh? Soy... O sea, lo que es Antes de anatomía Medio, medio La última fatal Pero lo que es lengua Estáis... O sea, vosotros de... Sois de números, vaya Tipo biomecánica Y cosas de esas de cálculo No de letras, ¿no? ¿Bázquez? ¿Troé? ¿Sancho? ¿Puí? ¿Vuelta? ¿Pizarro? ¿Pérez? ¿Cero? ¿Ortega? ¿Ortega? ¿Olina? Martínez ¿Mazano? ¿Domínguez? ¿Lanto? Álvaro ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! Lo habéis conseguido O sea, ya tenemos un grupo Que hace las cosas incluso bien Pues entonces Vamos a seguir con lo que estábamos haciendo Pero ahora Ya que estamos aquí Y sé que lo hacéis tan bien La única cosa sería Es que me he confundido antes Y he puesto a... No sé si habéis dado cuenta Que antes he puesto a los verdes a la derecha Y a los rojos a la izquierda Y me he confundido Y es que me gustaría veros A los rojos a la izquierda Y a los verdes a la derecha Sin que os caigáis Y por este orden alfabético ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!